Buenos días amigos de Pacho y la Mula sin Fronteras. Acá estamos otra vez recorriendo las rutas de La Pampa y esta vez para mostrarles un lugar que había prometido ir a visitar y poder filmar. Es una obra, una obra muy grande, una obra hídrica que hay en la provincia de La Pampa y que esta obra fue comenzada en el año 2003. Entonces, la provincia de La Pampa emprende una obra monumental casi para lo que era la provincia, la obra de los daneses. Con un presupuesto que según el cartel que tenemos ahí, da inicio el 9 de diciembre del 2003 con un monto de 33.393.422,32 centavos. El contratista era Obras Civiles Sociedad Anónima, ECO P Construcciones SRL. Bueno, esta obra era una especie de desagogo de la zona de inundaciones que había en la provincia de La Pampa, sobre todo en la zona norte. Y había una serie de canales que desembocaban acá, porque esto es una depresión que hay en La Pampa entre la zona de Trilí y Quemu-Quemu. Y hace unos 20 años, el Instituto Danés de Hidráulica realizó un estudio en la zona y presentó esta obra que hoy estamos viendo acá. Consistía en kilómetros de canales que terminarían en el bajo de Bárvulo, con una represa de compuertas, motores, etc. Pero lo que hizo que esta obra se suspendiera, se hiciera solamente una sola parte y luego quedó todo en la desidia. Los canales tapados de yuyos y es difícil encontrarlos. Si me acompañan, vamos a ir a ver esta maravillosa obra de los daneses para tomar algunas fotos, grabar algo. Y de paso ya les voy a dejar el cartel que estaba puesto por la Presidencia de la Nación. Este era el cartel que anunciaba el Plan Federal de Control de Inundaciones, Obras de Control, Regulación de Inundaciones en el Noroeste de La Pampa, la etapa 1. Ahí tenemos bien, cuando se inicia, Presidencia de la Nación, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicio. Bueno, este es el cartel que anunciaba que la obra de los daneses estaba muy cerca. Así que gente, si me acompañan, vamos con la mula hacia ese camino que está ahí atrás y que nos va a llevar hacia la obra de los daneses. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El agua generalmente es mayor en promedio en el año en estas zonas de La Pampa. Son muy inundables. Aparte, uno de los que contiene todas estas inundaciones normalmente es el río Quinto. Pero, ¿qué pasa? Cuando hay exceso hídrico, también este río suele desbordarse y zonas como la de Falucho o Ojeda son altamente inundables. Entonces, un poco la idea era armar tres tramos de esta obra para poder contener todo el agua de La Pampa. Solo se terminó esta etapa, que es la número uno. Y en el año 2012 se han reunido productores e intendentes de localidades y pidieron al gobierno nacional que realice una segunda obra de la obra. Se buscó financiamiento nacional, pero no se logró absolutamente nada. Como de costumbres, las lluvias siguen apareciendo y la obra de los daneses aún está paralizada. Luego, les cuento un poco más, vamos a hacer alguna filmación más sobre esta maravillosa obra que quiero mostrarles hoy. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.